¿Qué significa esta máscara? El triunfo significa la finalidad de una hermandad de los perros endemoniados, sin embargo yo voy a seguir mi carrera, la gente de aquí me acoge, la gente de aquí me apoya, la gente del Toluca sabe que voy a ser un ídolo y que voy a entrar a todos lados. Así que para ganarte aquí se necesita mucho, ¿no? Se necesita años, se necesita fuerza, se necesita rudeza, se necesita lo mejor de lo mejor y pues aquí saben, vuelvo a lo mismo y vuelvo a repetirlo, yo no me vengo a pasear. La gente lo que quiere es desquitar cada peso de lo que ellos pagan y pues miren, aquí está el resultado y pues bueno, lo que sigue, los resultados que vengan lo voy a dar y yo no le voy a mostrar a la gente que soy un mediocre, voy a mostrarle que voy a hacer lo mejor y lo mejor para todo Toluca. Lo que venga, máscaras, campeonatos, cabelleras, rivalidades, tengo el campeonato de tercias, lo voy a exponer con quien quiera, voy por el campeonato de Zitácuaro, voy por el campeonato de Toluca, lo que venga, yo estoy preparado y listo. Al diario me preparo en el gimnasio para dar lo mejor de sí. ¿Paso de Toluca qué sigue el curso de Adolfo? Nos vemos el próximo 3 de diciembre, si no me equivoco, voy a la arena afición de Pachuca, voy a Zitácuaro, estoy en Pati Toluca, tenemos grandes funciones y pues bueno, que sigan los pasos del único perro sin pulgas, Dogma. Oye, Dogma, sentimientos encontrados, tú a la vez ganas la máscara, pero también se rompe ahí una amistad en pulgas. Sí, 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 se rompe la gran amistad de años, de años, de los perros endemoniados, pero al final del día siempre como con cariñoso, tiene que haber un mejor, un rival que gane y pues bueno, aquí queda demostrado que el número uno hoy por hoy, el único perro sin pulgas es Dogma. No se había podido, Dogma, que alguien se parara de los perros, llega Silver Wolf y parece que es el que mete ahí la rencilla y el día de hoy interviene también en la lucha. Sí, interviene y al final del día, hubiera estado quien hubiera estado, digo, al final del día uno tiene que rescatar lo suyo y tiene que sacar lo mejor de sí, yo creo que lo demostré, se acaban los perros endemoniados, pero no el único perro sin pulgas es Dogma.